Andrés Guardado no detiene su historia en el fútbol europeo. Se ha convertido en el primer jugador mexicano en participar en más de 500 partidos en el viejo continente. No solo eso, sino que actualmente con el Betis a los 35 años, juega con la energía de un novato y se ha ganado el respeto de su afición. Los números de Guardado son de gente mayor. 292 partidos en la Liga de España distribuidos entre el Deportivo La Coruña, Valencia y Betis. 36 en la segunda división en este mismo país. 4 partidos en la Bundesliga, su nota más baja fue con el Leverkusen. 85 juegos de Eredivisie con el PSV en Doven, con los que obtuvo sus dos títulos. En competencias internacionales participó en 21 ocasiones en Champions League. 30 en Europa League, en donde anotó su último gol el 17 de febrero ante el Zenit de San Petersburgo. En los torneos caseros, suma 33 en la Copa del Rey, uno en Copa Alemana, dos de Supercopa de Países Bajos, cinco de Copa de Países Bajos y dos juegos de fase previa de Europa League. Todo comenzó en el 2007 cuando un joven Andrés Guardado con 21 años brincó el Océano Atlántico para recaer en La Coruña, equipo con el que pasó cinco años hasta emigrar al Valencia, con un paso intermitente en el Bayern Leverkusen. Siempre siendo un pistón del mediocampo, apostó por el fútbol de Países Bajos entre el 2014 y 2017, donde salió campeón. Ya veterano con 31 años y con un recorrido constante en los campos de Europa, firmó con el Betis que en un principio dudó de su aportación. Nada que ver con la zozobra, guardado, ha desdoblado su experiencia con su último equipo hasta convertirse en capitán. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti. ¡Gracias!